Hola a todos, voy a hacer un pequeño vídeo acerca de las impresiones que me ha dado el nuevo smartphone que he podido utilizar en este caso como podéis ver ahí el Sony Xperia XZ3 y aunque ya sabéis que yo tengo prácticamente todos los productos de Apple y el ecosistema de Apple voy a intentar ser justo con las valoraciones que voy a dar y con los motivos que me han hecho pensar que algunas cosas son positivas y otras negativas en primer lugar os tengo que decir que todo lo he grabado directamente con el Sony con lo cual me estáis viendo grabándome directamente con este smartphone con lo cual tanto el audio como el vídeo es así voy a intentar ni siquiera editarlo para que sea tal cual sale entonces voy a intentar como digo dar mis impresiones acerca de estos días que lo he podido utilizar en primer lugar tengo que decir que es un smartphone de gama alta yo ni siquiera me atrevería a decir de gama media más que nada por las características que tiene no me voy a centrar en las características hay muchos vídeos que hablan de ella y muchos reviews que hablan de ella podemos ver incluso la ficha técnica y además que yo soy una persona que me gusta tanto hablar de las características porque a veces opino que las características no tienen nada que ver con la usabilidad real por ejemplo podemos estar hablando de la potencia que puede llegar a tener una batería de un móvil sin embargo luego en el día a día pues por mucha potencia que tenga esa batería quizá hace que no funcione tan bien como pensamos entonces sí que me voy a centrar acerca de la usabilidad que yo he podido ver y he podido captar acerca de este móvil me encanta que son y con este modelo no se haya copiado al tan famoso no del iphone x porque el iphone x sacó ese no sacó por lo tanto menos borde en la pantalla pero son ya decidido por lo menos en este modelo no copiarse al mismo así que un punto a su favor nos puede gustar más el no nos puede gustar menos sin embargo para mí es un gran punto el que no se haya copiado sin embargo aunque no se ha copiado sí que es verdad que los bordes están bastantes conseguidos es cierto que tenemos un poquito de borde arriba un poquito de borde abajo sin embargo el equilibrio entre ambos es perfecto lo que sí os tengo que decir que me recuerdan mucho los bordes al famoso samsung al famoso samsung galaxy s 8 al famoso samsung galaxy s 9 se asemejan mucho sobre todo en los bordes de la izquierda y de la derecha hacen la cobertura prácticamente idéntica a la que tienen esos móviles con lo cual bueno si bien no se ha copiado del iphone sí podríamos decir que hay como algo de calco en cuanto a esto sin embargo tengo que decir que la pantalla es increíble tenerlo en la mano verlo tanto en interiores como en exteriores el uso de la pantalla es absolutamente increíble el tema de la batería pues si bien ya os digo que podemos ver las características de la batería que incluye este smartphone yo tengo que decir que me dura exactamente igual que cualquier smartphone de media de alta gama media de de gama alta no sé yo si lo comparo por ejemplo con el iphone x prácticamente diría que el iphone xs max que el que yo tengo me dura igual o un poquito más cuántos minutos que este con lo cual a la conclusión a la que llego es que hoy en día prácticamente todos los smartphones los tenemos que cargar por la noche eso sí siempre y cuando lo utilizamos con nuestra línea principal por ejemplo yo tengo dos líneas una de ellas la uso más una la uso menos está claro que con la que lo uso menos dándole batería cada dos días está perfecto sin embargo con la línea principal me doy cuenta de no de que no esto no es así entonces qué quiere decir esto yo sigo pensando que por mucha característica que llegue a ver sí que es cierto que se necesita que el sistema operativo esté bien integrado para que no chupetando no abusemos tanto de esa batería las fotos que hace el sony xperia xz 3 perfecta tengo que confesar y no me gusta decirlo tan alto que le supera al iphone xs max y al iphone xs yo no sé últimamente qué me pasa pero me doy cuenta cuando trasteo cualquier otro móvil en este caso sony me doy cuenta que apple no tiene bien su sistema de fotos no no por mucho que al principio parezca que sí luego te pones a comparar con otros móviles y te das cuenta que salen mucho mejor yo tengo que ser sincero casi todas las fotos que he hecho la he hecho doble una con este smartphone y otra con el iphone que el que suelo utilizar no voy a mostrar la del iphone porque este vídeo no es de comparativa pero si os tengo que decir que gana por goleada el sony en cuanto a la foto que hace una pasada en serio da igual si estoy en el interior si estoy en el exterior si hay más luz si hay menos luz da igual si hago una foto retrato o si hago una foto panorámica porque creedme que gana y por goleada este sony con lo cual me encanta de hecho voy a mostrar a continuación alguna de las fotos que he hecho son muchas pero voy a intentar pasarlas algo rápidas para que las podáis ver vídeo pues creo que también lo hace bastante bien el vídeo de este smartphone sale bastante perfecto os vuelvo a repetir que este vídeo está hecho íntegramente con este smartphone no voy a editar absolutamente nada del vídeo en cuanto a los ajustes de la visión y de cómo se ve tampoco voy a ajustar mucho lo que es el sonido porque quiero que veáis pues como es el sonido que produce pero en modo general tengo que decir que el vídeo la calidad del vídeo es muy buena sale bastante bastante bien y y y y y y y y y Gracias por ver el video Y otra cosa de la que se está copiando de otro fabricante es del jack o mini jack, como se llame, para los auriculares En este caso no tenemos, sí que tenemos el conector dentro de la caja, Apple no lo trae ya en los nuevos iPhone Sí que viene el conector como digo, pero bueno, yo creo que cada vez tiende más a que tengamos un auriculares inalámbricos por Bluetooth Y que utilicemos muchísimo menos el cable en ello El sonido es muy bueno, podemos escuchar la radio, de hecho lo he probado, he escuchado Spotify, he escuchado y visto vídeos de YouTube Y el sonido la verdad es que es impecable No puedo decir absolutamente nada porque aquí diría también que incluso gana en sonido al iPhone Esto que no me escuchen los de iPhone, pero le gana, le gana El uso de la huella dactilar, bueno pues esto no me gusta, directamente no me ha gustado ¿Por qué? Porque otra vez tenemos el sensor de huella en la parte trasera del smartphone Con lo cual casi siempre sin querer, sobre todo al principio, los primeros días Estamos, yo en este caso he estado dándole continuamente a lo que es la cámara trasera En lugar de darle al sensor de huella, con lo cual pues la cámara se queda sucia Tienes que estar limpiándola con un paño y entonces no consigues desbloquear con la huella el smartphone El sistema operativo Android fluye bastante bien en el Sony Xperia XZ3 Pero tengo que reconocer que en estos días se me ha quedado colgado este smartphone mínimo 5 veces Lo tengo que reconocer Por ejemplo, anoche estuve haciendo fotos en el centro de Madrid Hacía una foto, se veía la foto y se quedaba ahí ya congelado Tenía que apagar el móvil y volverlo a encender Otra vez estaba viendo un vídeo de YouTube y otra vez se congelaba el móvil Se quedaba quieto, no podía hacer absolutamente nada Con lo cual tenía que reiniciar Sinceramente estos reinicios, que como digo han sido mínimo 5 Me preocupan y bastante Porque es un móvil de gama alta Y estas cosas las deberían de pulir Yo no sé si el problema está radicado en Android Porque no soy Android O el problema está también un poco radicado en Sony O en los dos, que puede ser El tacto, al tocarlo, pues es bonito No le gana al iPhone en esta ocasión Tampoco le ganaría Pero no da la sensación esta de tener un móvil de gama media Que parece plástico No, no da para nada esa impresión Lo que sí os tengo que decir es que la parte trasera es algo resbaladiza Entonces cuando lo tenemos en una mesa o lo tenemos en algún sitio Tiende un poco a inclinarse Con lo cual consejo desde ya Y es que lo mejor es tener una carcasa Para que esto no nos ocurra Tengo que reconocer una curiosidad Y es que cuando abrí el paquete Pues estaban las instrucciones Estaba el cable, el conector, como os digo, para los auriculares Y yo decía ¿Y dónde está la clavija para extraer el paquetito o la ranura Donde se mete la SIM y la memoria? Porque también se puede meter memoria No la encontré Y dije, pues nada, pues no viene Y no, no es que no venga Es que no la traen Es que resulta que la ranura está tan bien hecha Que con el dedo, con la mano Podemos extraerla hacia arriba Y luego introducirla hacia abajo Y hace un clic Así de simple Con lo cual no necesitamos Ese artilugio para darle al circulito Y que no sabemos si lo tenemos cerca Lo tenemos lejos No lo hemos encontrado Porque con la misma mano Con los mismos dedos Vamos a poder Así que es algo curioso No viene en la caja Pero porque no se necesita El bloqueo y desbloqueo del móvil No me ha gustado demasiado Primero, si bien he dicho Que en la parte de atrás Tenemos para desbloquearlo Con nuestra huella del dedo Terminamos dándole a la cámara Aunque bueno Aquí hay una parte positiva Y es que No se quedan demasiado las marcas Creerme que Sony ha mejorado ese aspecto No se quedan demasiado Sin embargo Pues no es tan fácil atinar Y no es tan fácil Por lo tanto bloquear el móvil Para que sea de forma rápida Además en muchas ocasiones Tampoco me ha gustado Que si fallas ahí Pues tienes que ponerle la contraseña Y no es tan rápida Al poner la contraseña De hecho Me di cuenta Que yo pongo la contraseña Y parece que lo hago tan rápido Que él no lo reconoce Con lo cual la tengo que volver a poner Bueno Conclusión Que tras dos, tres intentos Cuando es con contraseña Es lo que voy a tener que hacer Para poder desbloquearlo No sé por qué Pero esto es un punto negativo Aunque hay que reconocer Que si por ejemplo Llevamos el smartphone En nuestro bolsillo O lo llevamos En nuestra mano Pues simplemente Lo vamos a desbloquear Súper rápido Porque él detecta Que está con nosotros Eso sí En el momento que ya lo dejamos En una mesa O en algún otro sitio Es cuando lo tendremos Que desbloquear De nuevo La pantalla Como os digo Es increíble La pantalla OLED La verdad es que es una maravilla Y por fin Sony Pues se ha decidido A apostar bastante Por este tipo de pantalla Y bueno es increíble Es increíble ver algo ahí Tanto leer un documento Como ver una película Una serie de Netflix Por ejemplo Esto de verdad Increíble El uso en cuanto a la visión De lo que es la pantalla Es lo mejor Conclusión ¿Es bueno este smartphone? ¿Es bueno el Xperia Z3? Sí es bueno Tiene sus pros Tiene sus contras Pero creerme Es bastante bueno Yo lo tendría Bueno Lo he probado una semana Seguramente lo podría tener Una semana más Creo que no viviría con él En mi día a día Porque todavía considero Que el iPhone Va muchísimo más rápido En muchos aspectos Con lo cual Nuevamente repito Que a veces Las características No tienen nada que ver Con lo que ocurre Finalmente En el día a día De un smartphone Pero sí que hemos podido ver Que hay cosas En las que le gana Foto En el vídeo está muy parejo En el audio Le gana No sé Hay cosas que La verdad es que Apple tiene que mejorar Y mucho Y Sony Pues está A la altura Yo creo que Los siguientes pasos De Sony Van a ser Quitar más todavía Los bordes Que ya lo está quitando Prácticamente Espero Que no deje El Note Espero que Los de la huella Lo termine quitando Que haga una implementación Muchísimas más rápida Que la huella No esté en la parte de atrás Y que no esté Muy cercana En la cámara Pero en general Es un móvil Bueno Con una potencia increíble En el que vamos a poder hacer Millones de cosas Y en el que En nuestro día a día Lo vamos a poder utilizar Sin ningún tipo de problema Y hasta aquí el vídeo Como veis Yo no he hablado De características técnicas Más que nada Porque a Garley Pues le pedí el favor Que a él le encantan Las características técnicas De que él las pudiera hacer Acerca de este vídeo Y bueno Pues esto es un poquito Que me ha parecido Como me parece Que me ha funcionado Y cuál es mi opinión Que no deja de ser Mi opinión Desde aquí Le doy las gracias Ahora Por haberme dejado Probar el smartphone Y poder haber utilizado Unos días Nos vemos en próximos vídeos Hasta luego